Me perdí en algún extraño punto Entre tus lindas caderas Tu manera y tus gerencias Esa forma tangente Con la que me haces feliz Te pedí Que si querías ser mi novia Tú me arrebataste un beso Un momento tan bonito Que no supe qué decir Yo te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo De mis labios un tejero De mis manos las caricias Que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo Esencial todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie Que se te asemeje a ti Tienes diez en tu perfil Te regalo un pedacito de cielo De mis labios un te quiero De mis manos las caricias Que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Te regalo Te regalo del corazón Solo a ti